Amigos bienvenidos al maravilloso mundo del string art, esta semana traemos una nueva obra que hemos denominado estrella de puntas blancas, para realizar este trabajo utilizaremos una tabla de dimensiones 61 x 61 centímetros forrada con tela negra turín y usando nuestra niveladora de clavos hemos colocado 208 de 3 cuartos de pulgada, ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra, les recuerdo que están disponibles para la venta además de los diseños o bocetos y el kit de hilos para string art, lo puedes encontrar escribiéndome a mi correo electrónico o a mi facebook jorge de la tierra arroba hotmail.com gracias, el primer tensado lo haremos con el hilo de color salmón, imaginemos un plano cartesiano y ubicando el hilo en este clavo iremos al frente tensaremos 5 clavos, el del centro 2 a la izquierda y 2 a la derecha, retornando al punto de partida este procedimiento lo realizaremos en este lado, este lado y este lado, cada 90 grados realizamos un segundo tensado lado y atando el hilo en este clavo, recordemos que divide el círculo en 4 partes iremos por 5 clavos desde acá 1 2 3 4 5 retornando al punto de partida del lado izquierdo el lado derecho y de las cuatro puntas que hemos trabajado y 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 ahora realizamos otro tensado similar a esto que hicimos acá, ubicamos la mitad entre este clavo y este 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 atamos el hilo allí y ubicamos el centro hacemos lo mismo cinco clavos el central dos a la izquierda y dos a la derecha realizamos otro tensado similar al que hemos hecho anteriormente a partir de esos puntos desde allí vamos a esta intersección cinco clavos y regresamos al punto de partida del lado izquierdo y el lado derecho de esta forma vemos cómo ha quedado la primera parte de nuestra obra la próxima semana espera la parte final y e Gracias por ver el video.